Carlos Vives ya trabaja para su nuevo disco, Más Corazón Profundo. Ya lista su presentación para el final del mes en Viña del Mar. Carlos, buenas tardes. ¿Todo listo para viajar a Chile? Hola Jota, somos la provincia. Buenas tardes. Sí, estamos con Egidio y Maite preparando el show de Viña del Mar. Queremos hacer algo distinto. Queremos hacer una versión especial del caballito. Así que ya tenemos listos los contratos de Pachito Santos y de Mili Pico. Bueno, oígame, ¿qué sorpresas nos va a traer con Más Corazón Profundo? Bueno Jota, aparte de lo que decía Balaguera, que la mitad es cierta o la mitad no, estamos arriesgándonos con una mezcla de sonido de la sierra, del valle, con algo de rock, de pop. Ya tenemos listo el video de la versión de la cayuda bacana que voy a cantar junto a Bruno Mars, que tiene cara de jugador de un autónomo, así que eso te acerca al Caribe. La cartera tendrá una nueva versión en inglés de Miley Cyrus, que te refresca el sonido vallenato y te traslada esos sonidos nuevos del pop. Y hemos querido hacer un homenaje a Gramalote, remasterizando la versión de la tierra del olvido. Hombre, ¿feliz de volver a Viña? Este Jota, es muy feliz de volver y de volver sin Claudio Elena, que marca más que el Chicho Serna, y contento de volver a mostrar la música de la provincia en Chile y en la Quinta Obrera. Jota, un abrazo para ti. Jorge, un abrazo, muchas gracias. Somos la provincia, buenas tardes. Somos la provincia. Vamos, la provincia.